...todo delicado, y los verdugos, miren que, miren, los verdugos parecían que estuvieran bailando, miren el sabor de ese movimiento, y él no tiene una gota de sangre. Y mira, el verdugo de izquierda, por la palpita amarilla y el pie, como se levanta, el otro, mira, está rodeado a la derecha, tiene una gota de malla vieja, miren, como se nota, desgaste la malla, el brillo, las roturas, y ese, mira, con las flechas, ese movimiento, esa combinación de colores que va a ser belleza, ¿no? Sí, sí, una impresionante. Bueno, ahora ustedes han ido a saber la Mona Lisa y para poder pintar la Mona Lisa. En el fondo apreciamos a la Mona Lisa, la pintura estrella del museo, supongo, en teoría, por lo menos. Claro, sí es estrella, miren. Escuchamos. Es una señora que se llama Mona Lisa, basada por el señor Francesco Diñofondo. Bien. Y no había fotos en esa época, entonces se marcha. ¿Por qué no? No puedo saber si hay algo. ¿Por qué no? Mejor viajamos. Lo que pasa es que hay un broteo. Los locos no tienen idea de alcanzarse. Ah, qué bueno. Y me dijo tampoco nadie. Bueno. Escucha. Pero si tuvieras una novia, si tuvieras una foto, a la que te gusta tanto, no sabes. Mira, con lo que te gusta la foto, ¿cuánto hubieras gastado si los pintores tenías que reproducirte todo lo que tú veías? Ah, bueno, sí. Entonces, 66 metros cuadrados de secundaria. Más grande del museo de luz. ¿Qué es el museo de luz? 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 Un segundito y te escucho. Ya, ahora sí. Ya.